Anda chaval, me lo vas a contar a mi Bueno, ya hablaremos Bueno, estamos en un lugar de monstruos emblemático para todos los mirones y toda la gente que le gusta tener conocimiento de la vida ajena como ven, este sitio es un... pues eso, donde generalmente se posa la mirada de todos aquellos que... que... a los cuales la vida ajena no es... que vamos, que no son insensibles a la vida ajena que no les preocupa al prójimo y de vez en cuando a ver si lo pilla el inflagrante bueno, en fin yo me pongo como ejemplo no es mi actividad habitual, pero bueno y además ahora no hay nadie es la hora de la comida y hasta la hora de la comida eso puede sobre cualquier otra necesidad básica del ser humano